El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Y tú me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme De un lado egoísmo y no te culpo Hacen falta dos pa' amar y solamente soy yo Duele mucho pero vuela mi amor Lejos, lejos, muy lejos Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Imposible Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Si un día tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque he sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo pienso en love, baby, please Aunque esto ya sea el fin Pues sin ti me encuentro descontrolado Nadie te va a amar como yo Contemplando yo Poco con el corazón roto Y loco, loco, me estoy volviendo poco a poco Especícolas, mi medicina, mi antidota, un falderodo De mi líder y el piodo Hoy no te tengo y no me enfoco Es que me haces fuerte Y tus peleas me hacen falta De la mujer el prototipo que me ha resaltado Tú mi brújula, la favorita y única que si me besa empacha Demasiado de fecha e inteligente Muy sobresaliente entre toda la gente Y tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo Corazón roñente No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Dilan Papi junto a Lania Looney Tunes Predicador Chats The Secret Code Mad Music Chica